Lo que tanto me han preguntado, hoy se los voy a decir cómo hacer arcilla de secado al aire la más fácil y casera en 7 minutos es arcilla blanca para imitación y antes de pasar al proceso, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas las siguientes ideas que estaré compartiendo y activa la campanita para que te notifiquen cada que suba un video nuevo y ahora sí, vámonos rapidito al proceso que solo tenemos 7 minutitos Iniciamos despicando 6 cuadritos de papel higiénico que vamos a ir vertiendo en un recipiente de vidrio en este hemos colocado una tercera parte de agua la medida que he utilizado es de 7.5 mililitros de esta vamos a utilizar la tercera parte de agua para iniciar vamos a colocarla en el recipiente y ahí vamos a ir añadiendo estos pequeños trozos del papel higiénico comienzo despicando solamente 3 de estas piezas para que se humedezcan muy bien y vayan absorbiendo y no me queden partes secas que después puedan traducirse o puedan reflejarse en grumos así que vamos a hacerlas que se humedezcan completamente me ayudo con una espátula para irlas removiendo y cerciorarme de que todas están completamente húmedas una vez terminado de humedecer estas agrego la otra tercera parte y vamos a hacer el mismo proceso de esta manera quedarán completamente húmedos los trocitos de papel higiénico a continuación vamos a añadir una medida de pegamento blanco recuerda que la medida es de 7.5 milímetros vamos a añadir esta medida al papel que hemos humedecido previamente esta arcilla de secado al aire es la forma más fácil de prepararla de una manera casera y además súper económica porque los materiales que estamos utilizando seguramente los vamos a tener en casa y son muy económicos como estamos viendo solamente es papel que tenemos al alcance de la mano en todas las casas lo hay pegamento blanco del que puede usar también nuestra hija nuestro hijo en la escuela y esto es los materiales que estamos utilizando el agua pues está de más decirlo porque pues en todos lados lo hay y vamos a agregar también otro material que más adelante te voy a decir una vez que hemos mezclado el pegamento con todos los trocitos del papel higiénico vamos a ir agregando de poco en poco los otros tres cuadritos de papel higiénico que restaban de esta manera vamos a lograr que se integren muy bien y que queden completamente húmedos al mismo tiempo que al revolverlos vamos suavizando esta pasta para que nos quede más tersa, más suave y no nos vayan a quedar grumos o bolitas de papel tenemos que tratar de dejarla lo más suave posible entre más suave nos quede nuestra arcilla va a quedar más tersa y más maleable así que vamos a hacerlo con mucha paciencia conforme agregamos los trocitos de papel nuestra arcilla de secado al aire va a ir tomando más forma y más consistencia así como te muestro aquí pero como se observa todavía está algo pegajosa agregaremos un material más, este es talco cualquier tipo de talco que tengas en casa el que usamos con la borla, el que usamos para el bebé cualquier tipo de talco que tengamos a la mano ese vamos a utilizar para añadir una medida de inicio y vamos a irlo mezclando con el resto del papel para irle dando poco a poco más forma a nuestra arcilla de secado al aire o nuestra arcilla blanca y con esto vamos a ir logrando darle una consistencia más tersa con la misma espátula seguimos batiendo e incorporando el talco no te recomiendo, aunque tiene consistencia buena no te recomiendo que lo hagas todavía con la mano porque se encuentra todavía algo pegajosa así que añadimos una medida más del talco y vamos revolviendo de poco en poco para que se vayan integrando bien estos materiales como te he mostrado algunos materiales es necesario que los vayamos integrando de poco en poco pero una vez que tú empieces a practicar esta receta para hacer la arcilla de secado al aire o la arcilla blanca vas a ver cómo pronto vas a poder hacerla de una manera más fácil más práctica y mucho más rápida ni siquiera te vas a llevar estos 7 minutos lo harás como toda una experta así que una vez que hemos terminado de integrar esta segunda medida del talco ya podemos retirar con las manos esta pasta y poder seguir amasándola y no se pega en nuestras manos ni nos queda blanca ni nos mancha ya sólo la amasamos por unos minutitos más y nos va a quedar de esta manera ya lista y terza vamos a hacer aquí una hojita muy simple sin tanto detalle solamente para que veas cómo sí quedan marcadas las formas que vamos dando en este caso vamos a hacer una hojita muy sencilla y con la misma espátula no estoy utilizando las herramientas adecuadas pero con la misma espátula si ves podemos hacer estas marcas también podemos utilizar alguna otra herramienta utensilio para irle haciendo formas y como ves se moldea muy muy fácilmente y con consistencia porque aguanta la forma que tú le des no es de que le des un doblez y se esté cayendo por el peso no esta se queda bastante firme también la podemos utilizar con moldes de silicón y mira qué fácil es ni siquiera engrasee el molde de silicón y se retiran muy fácilmente no se quedan adheridas ni trabadas ni pegadas para guardarla simplemente la colocamos en una bolsa de plástico si es muy delgadita que sea doble y la podemos conservar de esta manera muy fácilmente recuerda que esta es arcilla de secado al aire pasta de secado al aire arcilla blanca de forma casera la más fácil y la más económica quiero agradecer a los miembros nuevos que me brindan su apoyo a través de las membresías que es una de las muchas formas que aparecen abajo de este vídeo todas son bienvenidas y se agradecen mando también un saludo especial a Iván Márquez Simanca y por supuesto a todos mis queridos suscriptores que siempre están presentes y a los que aún no se han suscrito los invito a suscribirse y formar parte de esta hermosa familia creativa que ya casi llegamos a los 300 mil muchas gracias a todos les mando un super abrazo y nos estamos viendo hasta un próximo vídeo adiós